San Sebastián lucirá sus mejores galas del 16 al 24 de septiembre para recibir, como cada año, en su aclamado Festival de Cine, lo más granado del séptimo arte. Esta vez tendrá el honor de incluir en su sección Zabaltegui Perlas las cintas ganadoras de Cannes y Berlín, el árbol de la vida de Terrence Malick y la iraní Nader y Simin una separación, de Asgard Fahardi. La reflexión sobre el sentido de la existencia humana, que hace en su última obra de Tree of Life, el perfeccionista Terrence Malick, será la encargada de inaugurar la sección. Con solo cinco películas en su filmografía, el estadounidense es una auténtica figura de culto en la historia del cine americano. Una trayectoria intachable que comienza con Malas Tierras, ganadora de la Concha de Oro. Posteriormente obtuvo el premio a mejor director en el Festival de Cannes con Días del Cielo y con la delgada línea roja El Oso de Oro de Berlín. La otra guinda del pastel la pone la cinta iraní Nader y Simin una separación, dirigida por Asgard Fahardi. Un drama sobre las consecuencias del divorcio y la separación familiar que se hizo con El Oso de Oro a la mejor película, además del oso de plata correspondiente a Mejor Actor y Actriz de este año. La experiencia de Malick y el saber hacer de Fahardi se convierte en los platos fuertes de este año, haciendo que la sombra del Festival de San Sebastián siga alargándose.